La oficina de empleo de Viedma está sectorizando la demanda de trabajadores desocupados. Por ese motivo está convocando, en este caso, a sector gastronómico y de comercio para que vengan a registrarse aquí a la oficina que funciona en la calle Brown, esquina con Belgrano. Conversamos con Lara Húmeres, quien nos da detalles al respecto. El seguro por desempleo es un beneficio que tienen las personas que han trabajado en blanco, como mínimo por dos meses, y son despedidas con lo que se llama causa justificada, o sea, reciben un telegrama de despido. Entonces, ellos tienen el beneficio, dentro de los 90 días después de haber recibido el telegrama, de acercarse al ANSES para tramitar el seguro por desempleo. La cantidad de cuotas dependerá de qué cantidad de tiempo hayan trabajado, hayan tenido aportes en blanco. En esta semana nos vamos a dedicar al rubro gastronómico y hoteleros, y además al rubro comercio, que tiene mucho que ver, pero a veces es una convocatoria específica para gastronómicos y hoteleros, en el caso de las personas que hayan trabajado de Mucama, Monzo Camarera, Barman. Ahí, digamos, en el comunicado, quizás cuando lo ven escrito, tienen algunos puestos específicos, pero aquella persona que tenga experiencia en el rubro puede acercarse. Lo que sí tiene que estar en este momento desocupado, les ofrecemos cargar sus datos en la plataforma para poder intermediarlo laboralmente. ¿En qué horario hay que venir y qué hay que traer? Nada más que la constancia del CUIL para no cometer errores en la carga, que eso es muy importante. Venir de 8 a 12, y nosotros estamos de lunes a viernes, y vamos a seguir estando. O sea, las personas que tengan la posibilidad de estar interesados, no dejar de venir porque el 31 de agosto es la fecha que pusimos como cierre.